Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Armaga. En esta ocasión os traigo un contenido súper importante, un contenido de psicotrading. El otro día pasó algo muy interesante en la trading team. Uno de nuestros alumnos tuvo un problema bastante grave en su operativa y me vi obligado a recomendarle ciertos ejercicios, ciertos tips para poder solventar estos problemas de psicotrading. Quedaros hasta el final porque me parece un contenido espectacular y que os va a aportar muchísimo valor porque os digo una cosa, todo trader de éxito pasa por estas situaciones al menos una o unas cuantas veces en su carrera como profesional. Así que creo que este contenido te puede aportar muchísimo valor para que puedas afrontar esos momentos de debilidad en los que te encuentres con un problema de este estilo. Vale, este alumno, la historia que os voy a contar es espectacular porque es un alumno que apenas ha terminado la formación completa hace seis meses, lleva solamente tres, cuatro meses en la trading team y ya está obteniendo unos resultados espectaculares en su operativa. Pasó por una fase demo, luego saltó a prueba de fondeo, luego se fondeó y ya opera con cuenta real fondeada. Además, opera con diez cuentas de forma simultánea en real, lo que es un espectáculo para poder retirar. Le dedica todos los días entre seis, ocho horas o incluso a veces más operando el mercado, lo que le ha hecho ser un hacha en los patrones de la formación. Está todos los días en primer plano en las sesiones de la trading team resolviendo dudas, practicando, subiendo operaciones y es un alumno súper aplicado, que tiene una disciplina espectacular. Así que por todo esto me parece un alumno modelo, un auténtico crack y que tiene una proyección y un futuro espectacular como trader. Vale, os voy a poner en contexto. El otro día estábamos en la trading team y este alumno abrió micro y comentó el problema que tenía, lo que le había pasado el día anterior. Tuvo un día de locura y perdió un montón de dinero por resultado de hacer una serie de cosas mal que vamos a ver más adelante. Iba a pedir mi primer retiro hoy. ¿Y qué ha pasado? Y se me fue la cabeza. ¿Cómo se te fue la cabeza? Sí, dije una más, un poquito más. Llevaba tres operaciones ganadoras en el día y creo que era el momento perfecto para cerrar pantallas y salir con una sonrisa porque es un buen día de operativa y de trading. Y además, si a eso le sumas que con eso ya había hecho el colchón para poder hacer su primera retirada en real, pues es un golpe de euforia y un chute de energía y de motivación el que tenía. ¿Qué ocurrió? Apareció una cuarta operación de método perfecta, nada que fuera saltarse el plan de trading, pero este alumno, en vez de cerrar pantallas y terminar el día en positivo, decide hacer esta cuarta operación. Al hacer la cuarta operación, el precio enseguida se pone en su contra y obviamente empiezan a entrarle esas sensaciones, esas emociones que ningún trader nos gusta, que es el aceptar una pérdida o devolverle al mercado lo que hemos ganado durante la sesión. Con lo cual, este alumno decide entrar con más contratos promediando el promedio de entrada y involucrándose prácticamente en una martingala. Para los que no sepáis lo que es una martingala, es una estrategia de operativa en la que vas promediando a la baja en contra de la dirección en la que va el precio para poder obtener siempre un mejor punto de entrada. Al final, esto es una estrategia explosiva que puede dinamitar todos los beneficios que has obtenido en las últimas semanas, incluso meses, porque si no controlas este riesgo y el precio va más en contra, va más en contra, llega un punto en el que te comes literalmente, no los beneficios del día, sino ya, insisto, los beneficios de todo un mes. El precio sigue en tu contra, la martingala cada vez es más grande y cuando decides asumir la pérdida, te das cuenta de que has echado por la borda todo el esfuerzo del último mes, todo el esfuerzo de un montón de días de disciplina y ya no es solamente la pérdida a nivel dólares, sino el tema emocional, la parte de mentalidad, porque emocionalmente estás hundido. Este alumno literal estaba pensando en dejar el trading y volver a su antiguo trabajo. Terrorosa, me di, me saboteé, me di duro, o sea, dije, soy un... bla, 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 no sirvo para esto, este, ya me iba a... Ayer estuve a punto de irme a comprar otra vez máquinas para cortar pelo, dije, me voy a meter otra vez a una barbería, voy a dejar esto, ya no sirvo. Así que os podéis imaginar lo que supone un día de locura en el que acabas de cometer uno de los mayores errores que puede cometer un trader. Así que, bueno, en el vídeo de hoy creo que es importante, y de hecho os lo voy a pedir que me dejéis abajo en la caja de comentarios qué consejos le daríais vosotros a este alumno o a cualquier otra persona que tenga un problema de este estilo. Os voy a estar muy atentos de lo que estáis poniendo abajo y os contestaré porque me parece una parte súper importante la psicología del trader de cómo enfrentamos a nivel mentalidad los mercados. Así que, bueno, sin más dilación, espero que os guste el contenido y dentro vídeo. Chicos, quedaros hasta el final del vídeo porque, si os soy sincero, este contenido lo había grabado hace aproximadamente un mes, mes y medio, y durante este tiempo han pasado cosas increíbles, ¿vale? Y este alumno ha sido capaz de hacer unas cuantas retiradas de la cuenta fondeadora, así que con esto os digo que no solamente se ha recuperado a nivel emocional y a nivel mentalidad, sino que sus resultados se han dinamitado y de alguna forma ha conseguido retirar 8.000 dólares este último mes. Así que, quedaros hasta el final del vídeo porque una vez más la disciplina, el trabajo duro y sobre todo cómo afrontas este tipo de problemas, por parte de los profesores y en la trading team le hemos dado una serie de consejos y le hemos puesto unos ejercicios, los ha llevado a cabo y fijaros, el gran trabajo que está haciendo este alumno, su mentalidad, su forma de atajar los problemas están siendo espectaculares, ¿vale? Y si haces caso de la gente que ya ha recorrido tu camino y que tiene experiencia en los mercados, pues al final acaban ocurriendo cosas que tienen tanta magia como esta. Así que, bueno, quedaros hasta el final del vídeo, insisto, porque creo que es un contenido que os puede aportar muchísimo valor. Así que sin más dilación, dentro vídeo y ahora sí que sí. Vamos con ello. Básicamente lo que te ha pasado es un exceso de confiarla. Sí, sí. Y estabas tan seguro de que te iba a salir bien y ya quería hacer la primera retirada, pues me llevo una alegría más. Eso es lo que te lleva a cometer ese error. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes máximo tres operaciones al día, esta operación te hubiera sobrado. Y sabes cuándo tienes que parar y cuándo no, porque si tú dices de tres a cinco, nunca vas a saber cuándo hay que parar, ¿vale? Porque cinco operaciones a mí me parece una burrada. O sea, yo no hago cinco operaciones todos los días, ni de coña. El día que más hago, hago dos. Algún día he hecho tres. Algún día he hecho tres y lo tengo que ver muy claro. Pero yo en mi plan tengo dos máximo. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, el sobreapalancamiento. O sea, de, no sé con cuánto estás entrando por micro, pero cuando me has dicho que has entrado por cinco. Con cinco. Claro, y le metiste 20. Aprendizaje, ¿vale? Lo hecho, hecho está, no podemos cambiar el pasado, pero sí que podemos trabajar en nosotros mismos, ¿vale? Que esto es el poder que tiene cometer errores. Lo primero, darte las gracias por comentarlo, ¿vale? Y comentarlo delante del resto de tus compañeros, porque esto te va a ayudar mucho, porque vas a poder trabajar sobre ello. Y segundo, porque tienes el valor y no tienes la vergüenza o ese sentimiento raro del que pensarán los demás o el que dirán los demás, ¿vale? Realmente, cuando alguien o cuando un trader empieza a generar su mejor versión, es atravesando estos momentos. No conozco ningún trader, no conozco ningún trader de éxito que no haya pasado por lo que tú estás pasando. Pues, lo que se trata es de evitar en la medida de lo posible estos días, porque también hay otra noticia mala. No creo que sea el último día que te vuelva a pasar, porque vas a verte en muchas situaciones en las que ese exceso de confianza te invada y de alguna forma acabes en ti. Entonces, como es probable que en el futuro vuelva a ocurrir esa situación, ¿qué vamos a hacer para que el resultado sea distinto? O sea, que te ocurra me da igual, ¿vale? Porque te coges una cuenta demo y pagas tu frustración y tu til con la cuenta demo y te haces millonario con ella o lo pierdes todo con ella. Pero la cuenta real intacta, ¿vale? El tema es, vamos a reducir al máximo para que no te vuelva a ocurrir en una cuenta real o para que no pagues tu frustración con una cuenta real haciendo lo siguiente. Bien, el primer error que has cometido es saltarte el plan porque no tienes un máximo de entradas o de operaciones al día. Así que vas a tener que ponerte un máximo de operaciones en tu plan. Si es tres, es tres y de ahí no pasamos, ¿vale? Bajo ningún concepto, o sea, ni un maldito concepto puede hacerte llevar a que hagas más de tres operaciones, ¿vale? El resto van a ir en demo, ¿vale? Si no puedes evitar operar, la cuarta la vas a hacer en demo ya, ¿vale? Y si la fundes, fundes la demo, ¿vale? Y esto no es negociable. Para tu cerebro tiene que ser imposible, esto no es negociable. Luego, lo segundo, ya tienes cinco micros por operación, ¿vale? Entonces, totalmente innegociable si has entrado con cinco micros a hacer una martingala, meterle otros cinco micros arriba, otros cinco más arriba, imposible, ¿vale? Imposible. Así que esto no es negociable tampoco. Y si te pica y quieres meterle otros cinco micros, te abres la cuenta demo y lo sueltas en demo. Y lo sueltas en demo, ¿vale? Esto es innegociable, esto que estoy poniendo aquí tiene que ser como las reglas del mandamiento de los, o sea, como el padre nuestro tiene que ser, chicos, para que os hagáis una idea. Y luego, como tercero, prohibido lanzar operaciones de 15 minutos una anterior a la otra. Tiene que haber mínimo un espacio de 15 minutos. ¿Por qué? Porque de esta manera evitamos el tilt. Porque cuando me has dicho que te has saltado el stop y que más arriba le has hecho una martingala, pero luego con una afera ahí más arriba has vuelto a entrar. Es que no, es que en estos 15 minutos donde mentalmente, emocionalmente, te calmas y dices, madre mía, estoy cometiendo un error, racionalizas un poco, vuelves en sí, vuelves en sí, porque en este momento tú no eres consciente. Tú quieres recuperar a toda cuesta lo perdido, ¿vale? Y no eres tú el que está operando, está operando tu ego, ¿vale? Y al final te machaca, o sea, el ego te va a llevar a la perdición. Entonces, te saltas las reglas, te saltas el plan, te saltas todo. ¿Por qué 15 minutos? Porque 15 minutos es el tiempo suficiente que tenemos para entrar en sí, meditar lo que estamos haciendo y darnos cuenta de que mañana va a haber más oportunidades y de que vamos a poder recuperarlo en una operativa sana donde yo emocionalmente esté estable, porque en estos momentos no puedes estar estable. Racionalizar, correcto. Racionalizar, básicamente. Vale, chicos, fijaros aquí que pongo estos tres ejercicios, pero me gustaría que cada uno los extrapolara a su caso personal, ¿vale? Primero, hablo sobre el tema del máximo de operaciones y pongo en el ejemplo tres, pero vosotros a lo mejor tenéis una estrategia en la que podéis aprovechar más ventanas de oportunidad, ¿vale? No me importa que sean cinco o seis entradas, pero que tengáis un número fijo va a hacer que tengáis el momento exacto donde tenéis que parar y retiraros, ¿vale? Porque con esto evitamos que el resultado no intervenga en las ganas de seguir operando si ha sido negativo para terminar en positivo y si ha sido en positivo para volver volver a pues porque tengo un exceso de confianza volver a generar más cantidad para hacer más grande el colchón o para hacer más grande una retirada, ¿vale? Ese entope es simplemente por este motivo. Luego, la segunda regla que pongo es el apalancamiento. Pongo en el ejemplo cinco micros porque es el apalancamiento que usa nuestro alumno adaptado al riesgo de su cuenta, pero cada uno tendréis un riesgo distinto. Nada, adaptáis, ¿vale? El que opera con dos micros pues máximo dos micros y no se puede aumentar el apalancamiento bajo ningún concepto. En todo caso, podemos adaptar el apalancamiento a la baja. ¿Por qué? Porque si sube la volatilidad ¿vale? Y estamos operando con dos micros bueno, pues tengo necesidad de ampliar mi stop y reduzco de dos micros a uno, ¿vale? Ese sería el ejemplo extrapolando para una situación en la que en vez de aumentar el apalancamiento puedo reducirlo, ¿vale? Y que lo extrapoléis al tamaño de vuestra cuenta. Y luego, como tercero, pongo el ejemplo de quince minutos entre cada operación para que os podáis desvincular emocionalmente. Cosas que hago yo aquí. Me puedo levantar de la silla, ¿vale? Si estoy afectado emocionalmente y me lo noto, ¿vale? No soy ningún superhéroe, ningún extraterrestre. Soy un ser humano como el resto de personas. Entonces, si sé que me estoy viendo tentado, me levanto de la silla y me pongo a hacer otras cosas, otras tareas de casa, salgo y me doy un paseo. Esto lo he hecho mucho. Salir, dar un paseo, despejarme y luego volver a mi sesión operativa cuando me he puesto mi música, he salido a pasear y me he despejado totalmente, ¿vale? Cosas que también he hecho durante esos 15 minutos. Bueno, pues abro una operación en demo, ¿vale? Me vuelvo al demo, miro otro mercado, me abro una operación en demos, todo, ¿vale? Y luego vuelvo a mi cuenta real, ¿vale? Pasan esos 15 minutos, vuelvo a mi cuenta real, pero noto yo que ya a nivel emocional no tengo esa sensación de revancha o de querer ganarle al mercado, Batir al mercado, que es esa sensación intrínseca que solemos tener detrás de todos esos impulsos. Y luego te voy a poner un castigo. El castigo es, primero, hoy no tenías que haber operado, ¿vale? Yo, un día donde hago una cagada de este estilo, yo al día siguiente no opero, ¿vale? Te iba a decir el día siguiente, o sea, hoy, pero es que hoy ya se ha operado, ¿vale? Pero yo, un día que hago una cagada así, me tiro tres días sin operar. Y le agradezco muchísimo a José que lo haya dicho porque esto, esto es lo que forja un trader, ¿vale? Porque todos los traders pasamos por esto y es aquí donde se van cayendo por el camino, ¿vale? Entonces, ahora mismo que estás a un buen nivel, José, y estás con una proyección brutal y que tienes un futuro increíble con el trading y estás comenzando a tener este tipo de días porque estás teniendo éxito, vamos a hacerlo bien desde el principio, ¿vale? Para que puedas sobrellevarlo de la mejor manera, tanto a nivel mental como emocional. Entonces, el castigo debe ser al día siguiente no opero, ¿vale? Y yo te digo, te metería tres días de castigo, ¿vale? Tres días sin operar, ¿vale? ¿Para qué? Para volver en sí, recapacitar de lo que has hecho, tomar conciencia, ¿vale? Y luego, no te lo tomes como algo, esta parte es un poco complicada de explicar, a ver cómo lo puedo transmitir sin que, o sea, que se me entienda perfectamente. Tienes que sentir como que no has sido, o sea, no es culpa de uno mismo, ¿vale? O sea, no quiero que te sientas culpable por cometer estos errores, porque estos errores, o sea, son los que cometen muchos traders, ¿vale? En vez de que te sientas culpable, decir, qué mal lo he hecho, qué horror, cómo puedo hacer esto, y te latigues, ¿vale? Y te dejes la espalda, latigazos y te la fundas, prefiero que tengas una mentalidad optimista de decir, voy a ser una mejor versión de mí mismo, voy a cumplir a rajatabla estas premisas que me ha puesto Miguel, voy a superarlo tal, y prefiero que vayas con esa actitud, ¿vale? De superación, a que te fustigues con un látigo y digas, es culpa mía he hecho esto, porque una, te va a llevar al desastre, al tener una mentalidad negativa cuando tengas un día malo, y si utilizas la otra mentalidad, te vas a reeducar con esa parte de optimismo en la que sales, en la que te levantas, cada vez que te caes, te levantas con más fuerza, ¿vale? Entonces, quiero que refuerces a que esto no te lo tomes como una parte en la que debas de culpabilizarte por los errores que has tomado, sino aceptar que te has equivocado como cualquier otro trader y que vas a dar lo todo por cumplir estas reglas, ¿vale? Y es la mentalidad que yo he utilizado año tras año, porque te puedo asegurar, si después de un día de esto sales, te vas a llorar a la cama y piensas que has hecho una locura, es muy probable que no tengas las fuerzas para levantarte cualquier día y decir, dejo el trading, ¿vale? Entonces, quiero que forjes una mentalidad de optimismo y decir, esta mierda soy capaz de con disciplina el próximo día que me vuelva a cubrir, afrontarlo, ¿vale? Ayer me di duro, me di duro, no fue una tarde, digo, porque nosotros aquí terminamos a las 2 de la tarde y fue una tarde de terror, de terror, de terror, o sea, me di, me saboteé, me di duro, o sea, dije, soy un bla, 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 no sirvo para esto, este, ya me iba a comprar, ayer estuve a punto de irme a comprar otra vez máquinas para cortar pelo, dije, me voy a meter otra vez a una barbería, voy a dejar esto, ya no sirvo, no tengo la mentalidad. Miguel, mira, él solo lleva 8 meses desde que empezó en el trading, es bárbaro, no he visto yo nada igual, 8 meses solo lleva. Sí, y esto que dice Pedro, claro. Sí, un crack. Claro. Y a todos nos pasa, y a todos nos pasa lo que te pasó, José. Claro, por eso voy donde voy, porque lo que está diciendo José, o sea, conozco perfectamente cuál es la sensación, o sea, la conozco perfectamente y sé lo duro que es, por eso he querido detenerme en este punto y ser totalmente franco con lo, con lo grande que es saltarte estas cosas porque es que estás ante algo que te puede cambiar la vida, que te puede cambiar tu futuro, que es vivir de los mercados y que si haces las cosas bien porque estás en el mejor momento del principio y te reeducas de forma positiva para afrontar esto, lo tienes hecho, ¿vale? Cuesta trabajo ser disciplinado mucho, mucho, cuesta trabajo ser disciplinado mucho, muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, ¿vale? porque vas a tener que luchar contra tus propios demonios, pero se consigue y lo que no quiero es lo que te pasó ayer por la tarde, ¿no? Que te desmoralices, me voy a comprar las máquinas otra vez de cortapelo, me voy y tal, no valgo para esto, es justo lo que no quiero, que te, que te castigues y te sientas culpable por haber cometido este error, acepta el error como un gaje del oficio, estos son los gajes que tenemos los traders, este tipo de errores, acéptalos, trabaja con optimismo y con una mentalidad positiva que vas a cumplir a rajatabla y vas a ser disciplinado y vas a incluir estas normas en tu plan y te aseguro que si eres disciplinado con esta mierda, vas a tener el doble o el triple de éxito del que estás teniendo y esto va por todos, va por todos los que están en esta sala, ¿vale? Y me gustaría que cogierais el micro y agradecierais a José que haya tenido los cojones de decir lo que le ha pasado ayer y haya soltado las emociones que tuvo ayer por la tarde delante de todos vosotros porque esto es lo que hace crecer a una persona como trader y como persona. José, tío, a mí, a mí me parece brutal lo que has conseguido, la verdad que yo no sabía que llevaba solo ocho meses, o sea, ahora joder, ahora me siento yo mal, ¿sabes? Por no haberlo conseguido, pero yo, además, flipa, esto es una pasada, como subes tu operación y todo eso y hace poco quitaste la cámara y dije, coño, ¿por qué este José ha quitado la cámara, tío? Con lo que molaba, tío. Y yo creo que es súper valiente, tío, he tenido yo, acabo de perder una cuenta de fondeo, ya ves tú, una cuenta de fondeo que ni siquiera la había pasado y me ha dado lío, o sea, yo lo flipo contigo, o sea, uno de los ejemplos, el otro día enseñaste 20 cuentas y digo, joder, es que yo quiero ser como tú, tío, para que lo sepas, o sea, vas por un camino y una trayectoria que me motiva, o sea, que yo estoy motivado por tu historia de éxito, porque es de éxito, o sea, un día, yo creo que el que te ha pasado que es muy jodido, sí, sí, o sea, es súper jodido vivirlo, pero tío, o sea, no, no, eso no va a egilizar el puto sol que eres, ¿sabes? Tengo buen feedback, grande, muy grande, buen buen feedback, bien. Hola, qué tal, buenos días, con todos, no sé si me escuchan, Emiliano, qué tal, hola, buenos días, ah, José, no te preocupes, igual a mí te me pasó lo mismo ayer, caí justo en, en ese engaño y lo perdí, yo estaba en ganancias, ya estaba ganando ya con la caída y de repente se dio la vuelta y se me llevó también, igual yo te apliqué, bueno, no abrí muchos contratos, pero me, y estaba esperando, estaba esperando que cerra, que se diera la vuelta, pero no se daba la vuelta y el mercado se fue para arriba y me sacó pues, y también, a mí también me dejó este, ¿cómo se llama? tenía el, el drop down, ya había excedido y, y también me sacó por, por el drop down y ni siquiera fue un stop loss, yo también me quedé así como tú igualito ahí con, con la rabia, ¿no? de que, de no haber podido, este, de no haber, de no haber gestionado la pérdida, ¿no? de no haber puesto un stop loss, entonces, no te preocupes, o sea, pasa, pasa esas cosas, eh, de hecho, tú te puedes, tú puedes levantar porque tú has tenido, este, más éxitos todavía que eso, es solamente uno que pasa, yo, yo también estoy igual, toda la tarde estaba, estaba bien fregado, pero decía, ya me recupé, ya me recupé, y estaba así, ¿no? Entonces, igual no te preocupes, no eres el único, siempre nos pasa, pero igual ahí vamos adelante y, y nada, dale nada más, no te preocupes, que te vas a recuperar. Grande Emiliano, buen bimba. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo quisiera decirle a esta persona, pues que, que debe estar muy nerviosa, que lo primero que tiene que hacer es tranquilizarse y, y le aconsejaría que durante dos o tres días que no hiciesen una operación, que se tranquilizase. Y otra cosa que es muy importante y eso yo creo que es para todos, que tenemos que asumir que de momento no es vivir del trading, que es, esto es un dinero que no podemos conseguir para, para nuestros gastos y luego ya vendrá, ya vendrá el resto. Buen feedback. Bueno, feedback, sí, al principio tener esa mentalidad también nos ayuda, ¿no? El no tener que exigirnos. Es que, es que de esa forma, si no, es que, si no, nos estamos exigiendo una serie de cosas que son irreales. y hay que ser realistas aquí, aquí estamos luchando contra lo más duro que hay. Es un proceso, chicos, es un proceso y hay que ir poco a poco, ¿vale? Entonces, estos errores son comunes, ¿vale? La diferencia está en que hay alguien que llega a clase y lo comenta y se le puede ayudar y se le puede dar los mejores consejos porque está en el principio de su carrera y tiene el potencial para ir solventándolos según le van viniendo y hay quien no nos comenta y con tres, cuatro años llega con una serie de vicios y con una serie de ejes que ya es imposible volver atrás. Entonces, para la gran mayoría de los que estáis aquí que todavía no, muchos de vosotros todavía no estáis en cuenta real o en cuenta de fondeo tan siquiera, estos consejos son oro porque estáis educando desde el principio la manera correcta de cómo afrontar los mercados a nivel mental y emocional porque realmente es donde radica la diferencia. El método es el método y ejecutarlo ya lo habéis visto. Todo el mundo aprende a ejecutar los patrones y si fuéramos auténticos robots ya habéis visto los porcentajes de acierto y los ratios que tienen estos patrones son potentes. Entonces, ¿qué es lo que hace que un trader sea rentable o no sea rentable y cuál es la diferencia que marca entre un operador y el otro? Si la estrategia básicamente es la misma, pues la parte mental y emocional. Este grupo también está diseñado para eso, para poder afrontar estos momentos, para que sirva de apoyo al resto de compañeros, para que podamos gestionar estos momentos de debilidad en los que a lo mejor nos encontramos un poquito más bajos porque como he cometido errores, etcétera, etcétera. Y también para darnos cuenta de que el trading no solamente son dejarnos llevar por las rachas positivas o negativas, sino también el exceso de confianza de cuando van muy bien las cosas es cuando más atento tengo que estar, ¿vale? Fijaros qué aprendizaje podemos sacar de esto que comenta José, ¿no? En cuanto mejor me va, más atento tengo que estar porque el exceso de confianza me puede llevar a perder. Y en 10 minutos. Solo vale eso, 10 minutos o incluso menos. 10 minutos. Todo lo que construí, todo lo que vienes construyendo, todo el trabajo, la disciplina, porque lo había estado haciendo bien, había estado disciplinado, estaba, estoy muy motivado, estaba, bueno, estoy muy motivado con haciendo mi, lo que nos dejó de tarea Claudio y mis presentaciones, fotos, y dije, no, y fueron 10 minutos de bloqueo. Sí, o sea, se fue todo al carajo, todo lo que había trabajado de disciplina, de todo, así. José, yo quisiera darte ánimo que igual que Miguel, yo sé de qué estás hablando, no te puedo imaginar la de veces que me ha ocurrido lo mismo, con cuentas pasadas, tener una tarde de locura, si alguien ha tenido tarde de locura en este grupo he sido yo, decirte que lo que te ha pasado es lo que ha dicho Miguel, es parte del proceso, o sea, este dolor que sentiste ayer por la tarde te va a dejar una huella y es una alarma que tu mente, una vez, cuando vayas a intentar otra vez cometer el mismo error, este dolor se te, o sea, el mismo error que comete ayer cuando lo vuelvas a cometer, que seguramente volverás a repetirlo, cada vez se vaya alargando más en el tiempo porque todas estas huellas de dolor que te va dejando estas tardes de locura son un recordatorio, o sea, tu mente te va a recordar, oye, te acuerdas cómo te sentiste aquella tarde y cuantas más tardes de locura tengas, menos veces lo vas a repetir, entonces tómatelo como parte del proceso que lo estás haciendo de lujo, llevas muy poco tiempo y estás consiguiendo unos resultados extraordinarios y no te desanimes, o sea, que todo el tiempo que llevas invertido no lo has tirado a la basura, esto es parte del proceso, es un proceso de cambio y por eso esto es tan difícil, porque el patrón lo sabemos dominar todo, como dice Miguel, pero todos tenemos resultados distintos por esto, porque hoy tengo yo una tarde de locura, mañana la tienes tú y tiramos por la borda un mes entero, una semana y cuentas enteras, entonces que no te desmonalices que esto es así, esto es normal y los profesionales son profesionales como Miguel, Claudio o Erick, ¿por qué? Porque se controlan y nosotros pues estamos en el proceso de aprender a controlarnos y nada, que mucho ánimo y que para adelante, que eres un crack, tío, ¿vale? Mucho ánimo. Si alguien puede dar un tipa potente con esto, es un año que Eugenio, ya habéis visto, el éxito que tiene, o sea, cuando sale el típico iceberg, ¿no? Del éxito y se ve eso en la junta, ¿no? Hasta otro día. Hasta luego, Jesús. Es la viva imagen de un iceberg, ¿no? El éxito de Eugenio básicamente radica en el aprendizaje y en la experiencia de haber pasado por situaciones difíciles y haber salido, como lo decíamos en el vídeo, victorioso, es decir, voy a volver con más fuerza, voy a volver con más ganas. Entonces, que si tienes más tarjetes de locura sean en demo, ¿vale? Y que si sigues las normas que te he puesto que pongas en el plan de trading, a mí, esas tres normas me han ayudado muchísimo y si eres disciplinado y las llevas a rajatabla, te van a salvar de muchos dólares perdidos, ¿vale? De muchos. bien, aquí fijaros lo que dice Eugenio, me parece espectacular el feedback que da y es una de las personas de la trading team con más background detrás que ha pasado por situaciones muy complejas y yo he estado con él a su lado durante estos últimos años, sé perfectamente por lo que él ha pasado, ¿vale? y creo que es uno de los mejores feedback que puede recibir nuestro alumno. Al final, la gente que tiene este background, esta experiencia detrás, son los mejores que te pueden aconsejar para este tipo de situaciones. Entonces, si vosotros sois uno de esos casos en los que habéis tenido esa tarde de locura o estás ahora mismo atravesando este momento, fijaros cómo otros alumnos han podido atravesar esas rachas y salir adelante, ¿vale? Canalizar toda esa energía negativa, esas sensaciones negativas para volver más fuerte. Sí, perdona, quería comentarle a José que, bueno, mira el lado bueno, ¿no? De esto aprenderás, te digo yo que de todo se levanta y se aprende. Yo he hecho ese ejercicio que te está pasando, Miguel, ¿vale? Porque yo he tenido locuras, que todos hemos tenido, ¿no? Y la he hecho, me ayudó muchísimo y verás, esto es como ir al gimnasio, ¿vale? Te va a doler, vas a tener agujetas, pero cada día vas mejorando, es decir, dentro de un año dirás, jolines, las locuras que hacía yo, porque yo he hecho locuras, he perdido cuentas mías, no zondeadas, pero se aprende cuando tú, por ejemplo, te pones máximo tres operaciones, tú haces las tres y te levantas y te vas, ¿sabes? Y no te quedas con esa sensación de que no has trabajado, ¿no? Que estás abandonando tu puesto de trabajo, porque creo que eso es lo que nos pasa cuando empezamos, ¿no? Porque venimos de un trabajo donde cumplimos horario y si nos levantamos dos horas antes, pues decimos, pues no hemos cumplido el horario, ¿no? Esto te ayudará a fortalecerte como trader, es decir, no hay grandes hombres que no hayan tenido grandes caídas, las caídas te ayudan a aprender a levantar, entonces, un bebé antes de caminar tiene que caer mil veces y tú eres muy grande, tienes, tus operativas son sin comentario, todo el mundo lo ves y creo que es eso, te falta pulir esa parte y supongo que esto es tu proceso de esa parte de aprendizaje, esa parte emocional, ¿no? Donde nosotros no podemos ayudarte, tú tienes que pasártelo solo, lo único que podemos decirte es que todos hemos pasado por ahí y que de eso se sale, se aprende y que levantas más fuerte, el día de mañana cuando te vuelvas a pasar por eso y dices, ostras, no voy a hacerlo más, perdona. Brutal, brutal feedback de Cindy, Cindy también tiene un bagaje importante, lo sé, y los consejos que te puede dar son de corazón porque ha pasado por ello, ¿vale? Los consejos de los que hemos pasado por ello llegan lejos porque lo hemos sentido, ¿vale? Y duele, duele tener tardes así. Vale, fijaros aquí también lo que comenta Cindy, me parece espectacular también su feedback y va muy en la línea del de Eugenio, insisto con esto, ¿vale? Paro el vídeo para comentar esto porque me parece importante, hay mucha gente en la trading team capacitadísima con unas virtudes espectaculares que han pasado por vivencias y han salido victoriosos en el tiempo, ¿vale? Es posible que Cindy lo haya pasado mal también pero lo que sobre todo me gustaría remarcar, este compañerismo y esta buena vibra y energía que se contagia en el grupo es porque tenemos gente muy capacitada y que todos están remando en la misma dirección, así que muchas veces el estar en la trading team o estar en un grupo así juntarte con gente que está vibrando a tu nivel o pasando por el mismo camino que tú quieres recorrer o ya la han recorrido te da ese plus también de energía para afrontar la situación, así que quiero que cojáis también este feedback y lo hagáis vuestro, ¿no? Que al final creo que os puede aportar muchísimo solamente el hecho de saber que hay gente que ya ha pasado por ello, ¿no? Me gustaría que escucharas ser el feedback de Claudio porque va a ser brutal también. Ah, no, básicamente hay cosas que por mucho que se digan hace falta aprenderlas. Quiero decir que hay muchas cosas que yo he sido el primero, ¿no? Que a mí me han dicho y esto lo digo por el resto de compañeros, oye, que muchas veces se dice oye, pues cuidado con esto, cuidado con aquello, o mira a ver tal... Y claro, uno cuando está dentro del proceso, yo al menos, ¿no? Piensa, pues yo estoy por encima de este tipo de cosas, ¿no? Yo estoy por encima de... ¿y cómo voy a caer yo en estas tonterías? ¿Cómo voy a hacer una martingala? ¿Cómo voy a caer en este tipo de cosillas? Y la verdad es que necesitamos a veces tropezar para aprenderlo. Yo tuve que tomar una decisión de aprender... Porque ya sabes que lo mío es argumental. Yo no trabajo con ratios fijos. Yo no digo hago tres operaciones y se ha terminado la sesión. ¿Vale? Entonces, cuando yo tuve que tomar una decisión para decidir cuándo no operar en una sesión, entonces, tuve que revisarme todos los stops que me habían estado saltando, todos los temas en los que había tenido problemas en el gráfico, sobre todo, eran problemas de sobreoperar o hacer esa última operación que te ha cancelado igual el día o incluso la semana. Esa operación es una operación que uno la siente porque luego se queda con el gusto la sensación de la operación que había sobrado. Que si yo hubiera apagado las pantallas, me hubiera ido mejor. Me hubiera ido o con una pérdida menor o me hubiera ido mucho mejor. Entonces, al analizar el gráfico, te lo comparto porque así lo tengo en el plan de trading, yo siempre decido terminar de operar cuando me cambia el ritmo. Es decir, cuando yo afronto una sesión, afronto un tipo de dirección. Rara vez me veréis en la misma sesión comprar y vender. Me cuesta mucho cambiarlo, pero porque así lo he establecido desde el primer momento. Entonces, establezco fuerza dominante y fuerza débil. ¿Y cuando cambia el ritmo o la fuerza débil empieza a recuperar sus posiciones? Vale, esto que está comentando Claudio me parece también brutal, ¿vale? Porque ya sabéis que Claudio opera muy distinto a nosotros, opera con un estilo argumental y la forma que tiene de enfocar pues cuando tiene que parar o cuando tiene que dejar la operativa a un lado es muy distinta a la que estoy planteando yo, pero porque lo enfoca mucho a su personalidad. Entonces, si sois vosotros o uno de vosotros los que os sentís identificados con la lectura de Claudio es potentísimo su feedback, ¿vale? Porque él no tiene un número concreto de operaciones al día pero sí sabe que si su metodología no va en la dirección que tiene el mercado hoy pues no es un día para él, ¿vale? Y si a mitad de sesión el contexto ha cambiado totalmente y su argumento se ha deshecho pues ya no tiene sentido seguir operando, ¿no? Entonces, esto que está comentando me parece espectacular es una forma y una visión totalmente distinta a la que proponía yo unos minutos atrás y es totalmente válida en función de tu personalidad así que he querido rescatar este fragmento de Claudio porque habrá muchos que os sintéis identificados con él así que aprovechar esto que os está comentando, ¿vale? Vamos a seguir. Yo necesito argumental y el argumental es cambio de dinámica cambio de ritmo o que la fuerza débil recupere sus posiciones y ya no pueda decir que sea débil ya no digo que la débil ahora es dominante entonces me pongo a favor de la nueva dominante no, se ha acabado se ha acabado, ¿no? porque me está mostrando que el gráfico está teniendo y eso me ha ayudado a corregir muchos defectos porque el problema que tiene la pérdida no es tan solo la pérdida sino es también la recuperación posteriori o sea, es el proceso de la pérdida más la posterior recuperación que es el doble trabajo que conlleva y te digo esto pues si te puede ayudar o os puede ayudar en cualquiera de los aspectos son cosas normales tampoco le prestes mucha atención yo tengo el mismo problema cada X tiempo después de una racha ganadora larga tengo que bajar los pies al suelo y tengo que volver a sentarme y decir no te salgas del plan tú sabes lo que tienes que operar y cómo lo tienes que operar no tienes que hacer tonterías y me tengo que recorregir reconducir y eso es algo que como estaba diciendo antes Miguel lo siento pero si te acompaña y es parte de tu personalidad es algo que vas a tener que estar trabajando de forma constante te lo digo de corazón yo sigo trabajándolo quiero decir que es algo que nos acompaña a lo largo del tiempo entonces como también estaba comentando Eugenio ya al haber caído varias veces en ese tipo de defectos uno ya se empieza a conocer ya empieza a decir esto no lo tengo que hacer o por aquí si voy ya sé que voy mal y sobre todo sobre todo sobre todo cuando te suceda eso si se repite ver a nivel personal si algo de tu entorno está afectando tu operativa si hay alguno de los elementos que tengas a tu alrededor son los que estén provocando esa toma de decisiones que a veces también pasa el delegar toda esa ira que tenemos a nivel personal o problemática que arrastremos a los gráficos solamente es eso si ves que se repite una vez no pasa nada pero si ves que se repite habrá que ver un poco más allá de los gráficos levantar la cabeza y ver a nivel personal si nos está ocurriendo algo que muchas veces sucede ocurre y nos lleva a tomar decisiones delante de los gráficos solamente eso si os parece bien proponemos esa sesión sesión de psicotrading nos ponemos a trabajar y vemos en qué se puede ayudar como digo en la mayoría de los errores que estáis cometiendo o hemos caído directamente o yo o Miguel o Eric nos ha pasado porque son cosas que son habituales y ya está ahora curar las heridas levantar la cabeza y tirar para adelante no queda otra y seguir trabajando en que esto que ha sucedido que no vuelva a suceder bueno chicos pues hemos llegado al final del vídeo me gustaría dejar un espacio para sacar conclusiones de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de esta sesión que os he traído de la trading team donde hemos comentado todos los problemas de psicología o de psicotrading que sean dado lo primero comentaros que fijaros el trabajo duro que ha hecho este alumno durante este último mes y que ha llevado a cabo las cosas que le hemos dicho el no venirse abajo y la mentalidad con la que afrontas una situación como esta no es fácil vale no todo el mundo tiene la capacidad de afrontar después de un día como ese el mercado y recuperarse al nivel que lo he hecho como os he dicho al principio del vídeo ha retirado ya 8.000 dólares de la cuenta de fondeo y ahora mismo pues la situación es totalmente distinta esto no quiere decir que no le pueda pasar en el futuro vale ya lo hemos hablado en el vídeo que es algo que vamos a llevar a lo largo de nuestra carrera tenemos que operar como si todos los días fuera el primer día de operativa porque el día en el que bajas la guardia es cuando el mercado te puede poner en tu sitio así que bueno no quiero repetir ni ser redundante con todos los ejercicios y cosas que hemos comentado pero si me gustaría poner ciertas cosas o remarcar ciertas cosas por un lado tener en cuenta este tipo de cosas que hemos dicho al principio de la sesión en vuestro plan de trading tenerlo por escrito y bajo ningún concepto os lo saltéis vale hemos puesto tres ejercicios muy sencillos por ejemplo 15 minutos entre cada operación para que no estés identificado con las emociones ya sean de euforia o ya sean más pesimistas porque te ha saltado un stop lo segundo tener un máximo de operaciones en tu plan de trading para que si llegas a ese máximo bajo ningún concepto operar más te vas a salvar de muchos días de locura te vas a salvar de muchos días en los que devuelves el dinero ganado al mercado y os digo que en el largo plazo os va a traer una tranquilidad y va a mejorar vuestros resultados y por supuesto el último ejercicio después de un día en el que os habéis saltado el plan de trading tiene que haber un castigo no tiene que haber una repercusión no puede ser que al día siguiente con esa parte emocional afectada o esa mentalidad que todavía no estás recuperado volver a operar el mercado porque vas a seguir con ese sentimiento de revancha y esto no puede ser así que al menos dos o tres días fuera de los mercados si quieres seguir aprovechando el tiempo tienes la cuenta demo para dispararle o tienes tu bitácora para trabajar los números del registro pero no operes en real vale tiene que haber unas consecuencias para cada vez que te saltes el plan de trading por muy pequeña que sea la norma que te saltes de tu plan al día siguiente terminantemente prohibido operar así que esto lo podéis usar para potenciar el ser todavía más disciplinados sin más me gustaría terminar del vídeo agradeciendo que le deis like si os ha aportado valor si pensáis que es algo que vais a poder usar en vuestra operativa estoy muy atento al tema de los comentarios como os he dicho al principio del vídeo os he pedido que me deis vuestra opinión o vuestro feedback de lo que le ocurrió a este alumno y que hacéis vosotros aparte de estas cosas para poder salir de un día de locura o un día en el que se pasa mal por haberos saltado el plan suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía aún porque estamos subiendo una cantidad de contenido increíble donde hablamos sobre psicotrading análisis técnico order flow casos prácticos bueno en definitiva estamos trayendo al canal un montón de cosas relacionadas con la operativa en vivo y creo que es un contenido de mucho valor que os puede ayudar sobre todo si estáis aprendiendo pues con contenido gratuito así que bueno sin más nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya aportado y chao chao y chao chao y chao chao y chao chao